Es la presentación de la antología Sentir en Palabras, la séptima antología 2019, que se va a llevar a cabo acá en la biblioteca el día sábado a las 20 y 30 horas. Así que bueno, el motivo de la nota es para invitar a todos a la presentación, que sí, como bien dijiste, es la última actividad del año. Hemos tenido este año muchos proyectos, gracias a Dios concretados, como fueron las presentaciones de libros y los cafés literarios, que también el mes pasado se llevó a cabo el último café en la confitería Chetos, que lo hacíamos el cuarto sábado de cada mes. O sea que hemos tenido una intensa actividad literaria, toda una producción, una creación muy gratificante con escritores y bueno, esta es la culminación, que no es poco, porque la verdad que es un sueño logrado con grandes complicaciones que hemos tenido por los altibajos económicos, pero el editor, que es Darío Falcón y que es de Villa María, que tiene la editorial Mansur, nos ha cumplido, nos ha respetado los términos, los pagos, y bueno, gracias a la editorial pudimos cumplir con todos los escritores y con este sueño, como es la realización de una antología, que es la séptima ya, o sea que... Hay varios escritores aquí reunidos, ¿no? Claro, hay 30 escritores, el grupo nuestro, obviamente, y escritores de la región, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, de localidades vecinas, Marcos Juárez, Villa María, El Chaco, Trelew, Cecilia Glassman y el doctor Ilovit integran la antología también. Así que, bueno, muy gratificante y muy agradecida a todos ellos, que uno les da la posibilidad de expresarse, ¿no es cierto? Pero bueno, es un logro que se concreta por la integración de todos los escritores amigos.